Bueno, cuando me preguntabas casos relevantes o que nos dan mucho... En realidad todos cuando salen positivo, digamos, para el consumidor, es de suma gratitud. Lo que puedo recordar hoy es el caso de London Travel, que fue un grupo de papás, que se logró en el momento que estaba María Martínez como directora, y nosotros el mismo grupo que está hoy, se logró que no le cobraran un monto que era exuberante y los chicos viajaran como correspondía, porque le querían cobrar, digamos, en dólares desde febrero hasta septiembre, hasta noviembre, el día del viaje, y logramos en esa audiencia grupal, porque es una audiencia grupal, una experiencia hermosa, ahí estamos aprendiendo, logramos de que realmente paguen un 10% de lo que debían pagar. Eso fue gratificante y ver a los padres también cómo agradecían lo que se hizo. De ahí en más salieron otros casos de London Travel, donde la gente se fue enterando, vino a dejar el reclamo, y salieron también chicos que no habían podido pagar el viaje, porque le cobraban en dólares, y dice, bueno, me bajo del viaje, se bajaron sin saber que podíamos, por ahí no se enteraron que podíamos haber hecho algo de acá, pero sí logramos que le devuelvan a valor actualizado, el dinero, sin que ese expediente fuera a Rawson, sino que quedaba acá y que los llegábamos trabajando, que llevó su tiempo, pero le pagaron el viaje actualizado. Otro caso, así como que es importante, es lo que pasa con las financieras, lo que le cobran a la gente, sobre todo gente humilde, o gente de todo tipo, de que le han sacado préstamos, debido a la situación económica que están, y es exageradamente lo que le cobran, y logramos intermediar para sacar, digamos, de una manera los intereses usureros, lograr de esa deuda, pagar el capital en cuotas, y ponemos la fecha nosotros, porque sabemos que la provincia, en la mayoría de las cosas, está cobrando tardísimo, por lo tanto es una cadena, entonces lograr eso, que la cuota que sea fija, cortar, digamos, que no sigan avanzando los intereses, y bueno, un compromiso del pago de parte del consumidor, eso nos gratifica porque la gente se va, como que ya no lo alcanzan más por teléfono, y demás, que te embargo, que no te embargo, que te saco, que no te saco. Después, bueno, después también el seguro de los autos, que vienen en planes, que ellos tienen, digamos, el contrato, no podés sacar el seguro, pero hemos logrado nosotros que le cambien, porque es carísimo el seguro, que pagan dentro de la cuota del plan. Entonces, también, es un trabajo arduo, pero se logra que cambien el seguro, para que el consumidor quiera abonar el seguro que él quiera. Y otro también, que es, porque en realidad, no tenemos cuantificado, pero es mucho el dinero en devolución que hay hasta los consumidores. Se gratifica cuando vos solicitás que ya el aparato, algo que compró, que no funciona, en el primer service, lo mandan, vuelve, no funciona, y ya lo quieren volver a mandar, y nosotros no, nos ponemos a lo que es la ley de defensa del consumidor, que lo pueden cambiar por un equipo de mejores características, o la devolución del dinero actualizado. Bueno, las empresas responden, y es lo que el consumidor solicita, o devolución, pero el dinero actualizado. En realidad, todo, sea mínimo, máximo, sea mucho lo que devuelven o poco, creo que todo, la labor en sí es gratificante, porque es un servicio a la comunidad. y 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 es un servicio a la comunidad.